Somos los hijos de esta repasión de San Simón Aquí estamos de vuelta señores Somos los hijos de esta repasión de San Simón Somos los hijos de esta repasión de San Simón ¡Y esto es San Simón! ¡Aquí a mi me gusta! ¡Muata mi mamá! ¡A ti! ¡Ojo! ¡Triunza! ¡Atención! ¡La plena de la contemporánea! ¡Baila que baila! ¡Cemporales soy yo! ¡Cantos los hijos de San Simón! ¡Los pioneros de toda la historia! ¡Y temporales somos lo mejor! ¡Cantos los hijos de San Simón! ¡Nuestra mesa! ¡Nuestra mesa! ¡Una! ¡Faxino! ¡Salud!